Edmundo Villavicencio, director provincial del MIES, informó que los niños y niñas de la SUA ingresaron sin ningún contratiempo al nuevo periodo educativo en los centros infantiles del Buen Vivir que inspecciona el Ministerio. En absoluto, sí, en absoluto. Terminamos graduando un día, la siguiente semana, máximo 15 días después, estamos ya iniciando un nuevo periodo de formación. Nosotros estamos acogiendo en la provincia de la SUA a alrededor del 70% de los niños que están ubicados en el Quintile Unido. Recordó algunos cambios y servicios que prestan los centros infantiles del Buen Vivir desde el inicio de la Revolución Ciudadana, como el cambio de las madres comunitarias por verdaderos docentes que formen al pequeño. Es un tipo de educación especializada, especial, incluso en los horarios. Nosotros tenemos la modalidad creciendo con nuestros hijos, que es visitar a las familias en sus casas, en sus hogares. Recalcó que se ha cumplido con el cronograma desde el descanso obligatorio de los educadores y del propio infante para iniciar con pie derecho el nuevo año lectivo. Y más bien lo que hacemos es un proceso de receso consensuado con los padres, puesto de acuerdo con ellos. Y en la modalidad CIBB, que es la modalidad tipo guardaría, como se la conoce, también hacemos 15 días, pero básicamente es para radicuar locales, para cambiar infraestructura, equipamiento. Los centros infantiles del Buen Vivir atienden a niños y niñas de 0 a 3 años de edad. Wilmer Prado, El Informativo.